muy buenas chicos cómo están sean bienvenidos yo soy amigo vir estamos otro capítulo más de quien sin impact y el día de hoy vamos a hablar sobre el bane de armas y vamos a hablar sobre el bane de armas en este caso tenemos dos armas bastante buenas me parecen interesantes sobre todo en ese caso el colmillo del rey que es la más nueva y la luz de cegador que está pues bueno sirve a raiden bien tanto una como otras son armas de élite son armas bastante interesantes vale la pena tener una u otra bueno en el caso de la equinic pues realmente para personajes en atlan está god debido a la armadura o el set en este caso el que les da 40 por ciento de probabilidad puesto que esa arma solamente les da 18 de probabilidad y con 40 más 18 ya llegas a 58 cagado de risa de probabilidad y lo demás se lo puedes poner a daño crítico ataque o lo que tú se te interese o hinche si es que logras activar ese set de natlan pero pues bueno prácticamente tienes que tener noctambulismo y si no lo tienes pues solamente estando en natlan si es que vas a usar que acaso en algún personaje de natlan pero realmente otros personajes no podrían usar así que este arma es muy nicho así que yo no recomendaría tirar a menos que estéis seguros de que van a sacar a knick en este caso a menos que salga otro que pudiera hacer la arconte que pudiera usarla y obviamente en el otro caso si ya tenéis a raiden y bueno no queréis sacar a knick pues pueden comerse una espada de knick como tal recuerden que ese 18 por ciento no es que sea malo sigue siendo bueno pero es muy muy bajo comparado con otras espadas grandes o claymore así que en ese sentido pues bueno vale la pena o no ya eso depende de la situación en la que usted esté tengo aquí nick bueno si tengo me quedan protos para tirar para el arma puesto algunas dos tiradas como siempre les digo y sale bien si no pues se va acumulando para una posible arma que al futuro a lo mejor ustedes queráis en el caso de la de raiden es un arma bastante buena funciona bastante bien con raiden no estoy seguro si funcionará con otros pero supongo que sí además de que es un arma que bueno da creo que si no mal recuerdo en uno de sus efectos secundarios recarga de energía más o menos me acuerdo vale y es un arma que ayuda a que raiden funcione mucho más bien en recarga y obviamente también permite que se le cambie el artefacto de la copa sin un mal recuerdo que la gran mayoría le pone bono elemental cuando pues bueno en este caso ella lleva su arma y obviamente por el otro lado cuando no lleva su arma le ponen ataque pero al final de cuentas bueno ya eso depende del armado de cada aquí porque os hablo en este sentido de las dos armas porque si bien ellas son malas entre comillas y digo malas porque te puede tocar una otra si no estás en una situación correcta ya buena si no tiene alguna de las dos situaciones o si tienes a dos como en mi caso yo tengo a raiden y tengo aquí ni así que me chupo un huevo cualquiera de los dos y digo tengo aquí ni que aunque no ha salido voy a tirar por él ya tengo las protas necesarias y además tengo asegurado así que no tengo 50 50 pero tengo 200 tiros así que dudo que no me vaya a salir el personal vale me gacha me gacharé ahora sí de los 200 tiros no sé pero bueno en el caso de las armas de cuatro estrellas tenemos el arco de sacrificio la espada de sacrificio en este caso también el catalizador vale el mejor catalizador de cuatro estrellas del juego y la lanza de favor vale los 44 armas dan un 80 de probabilidad de sacar un arma de cuatro estrellas jugosa muy buena excelente y es de 10 armas que si las va a usar en algún momento del juego con algún personaje no importa y no lo va a usar ahorita yo recomiendo que por lo menos tiréis 20 tiros si tenéis disponible a este banner de armas sólo por las armas de cuatro estrellas ahora esa quinta es para claymore a tomar por culo es una mierda que no van a usar en ningún momento perdón que yo diga así pero bueno ya tengo el arma la he subido la aprobado realmente no lo he usado nunca así que no la voy a recomendar pero las otras cuatro si el arco de sacrificio no es el mejor ni el más usado pero sí que se usa con algunos arqueros como grow como por ejemplo esta otra la maestra está de acá por aquí debo de tener el personaje que luego se me olvidan los nombres vale esta otra tipa la faru san también lo usa vale en el caso de la sacrificio pues bueno hagamos un poquito de cuenta sacrificio puede usar sacrificio vamos a poner para las espadas ligeras vale básicamente sacrificio 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 a sacrificio digo no es la mejor opción pero puede funcionar sacrificio no aquí no a sacrificio sacrificio y ya básicamente son 10 personajes pero por lo menos este lo usa y casuja también lo puede usar y ya con esos dos suficiente bastante mente el arma además también la puedo sacar ya vale en fin que es un arma que vale la pena ahora por el otro lado les decía yo en el caso de los arcos personajes que pueden usar ese arco tenemos adiona para aquellos que les gusta la feona a mí nunca me gustó vale tenemos a la feona a lo y no lo he probado pero podría funcionar un logró uno grono con ley bastante bien funciona lo he probado faru san no puede llegar a funcionar setos puede llegar a funcionar sigue guay no creo que vaya a funcionar hay uno de vida mejor así que bueno ahí está chicos y en el caso de el catalizador vale el catalizador de daño por aquí lo voy a mostrar primero que nada quiero mostrárselo es un catalizador que casi todo el mundo usa por eso digo que vale la pena sacarlo vale donde está de me ver un personaje me lo voy a poner por aquí vale este precisamente el que carga mi nivel de 55 de daño de crítico es el único arma de cuatro estrellas que vale la pena de todas las que hay sobre todo porque y digo la pena porque tiene uno de los estatus más buscados en el juego ya sea daño crítico o probabilidad cosa que solamente lo dan a la mayoría de armas de cinco estrellas pero no así de cuatro estrellas y que bueno ya os diré si vale la pena o no esa arma bien y creo que me faltaba a personajes que pueden usar ese catalizador básicamente casi todo vale ella lo puede usar ella lo puede usar ella lo puede usar él obviamente lo usa una lo usa ninguan lo usa ni milendo usa la que ya lo puede llevar ya lo puede llevar básicamente todos los que sean catalizador que estos no se van a poner estos son los que tengo seleccionado vale básicamente cualquiera con catalizador que lo quieres llevar con daño pues puede usar esa arma así que chicos es un banner que yo sinceramente tiraría si es que no tengo todavía mis armas completas yo voy a tirar solamente por las armas de cinco estrellas si usted va empezando el juego yo recomiendo tirar al menos por la una copia de sacrificio una copia de catalizador una copia de la lanza de favorio si es que no ha salido ninguno no tiene ninguna y una copia del arco de sacrificio y no sale con los 20 tiros por lo menos una de las cuatro que salga y que sea sobre todo el catalizador ya es una buena tirada pero bueno eso se lo dejo a ustedes ustedes sabrán por qué tirarán que tengan mucha suerte o siempre yo me despido espero haberles ayudado con esta información y si queréis mi opinión personal en público que yo las de más extendida porque este es un vídeo no es para precisamente extenderme hablando pues ya saben como siempre pueden pasar al stream 10 de la noche todos los días exceptuando algunos días de la semana porque que son por lo porque precisamente no no estoy trabajando en ese esos días vemos en la próxima